¡Qué emoción, eh! Pedro... Ya queda menos, ya queda menos para saber quién gana la sirenita de oro. Pedro... Dime... No te voy a preguntar la hora que es. Hombre, menos mal. Pero, ¿tú has visto la luna que tenemos? A ver... ¿Han visto ustedes la luna que tenemos esta noche? Luna llena. Una luna que brilla en todo su esplendor porque tampoco quería perderse esta gran final. Tampoco quería perderse la gran final. Decorado perfecto. Vamos ya con nuestro... Qué romántica te pones, eh. Es que soy muy romántica, Pedro. Qué bien. Ah... Nuestro próximo finalista, un valenciano de 23 años. Para quien estos largos días de ensayo han transcurrido en un suspiro. Sí, pero que sin embargo en el momento de la actuación el tiempo se le hizo interminable. Pues igual que hoy, que se prepare. Canción número 11. Quédate una noche más. Autor, Juan Francisco Ríos. Intérprete, Lizardo. Quédate una noche más. Esto para mí no ha sido un juego. He puesto todo lo que tengo. Ahora que la claridad me ha robado este bello silencio. Siento que te marcharás y yo, que te he amado con el corazón. Una noche es poco para hacernos el amor. No me dejes solo, por favor. Nadie como tú me hará escuchar el mar. Necesito amarte una vez más. Y yo siento tantas cosas que no te puedo explicar. Quédate una noche más. Quédate una noche más. No quiero tenerte en el recuerdo. No quiero tenerte en el recuerdo. Juro que no estoy mintiendo. Y tú, que me has dado un poco de ilusión. Y ahora que mis labios aún conservan tu calor. No me dejes solo, por favor. Nadie como tú me hará escuchar el mar. Necesito amarte una vez más. Y yo siento tantas cosas que no te puedo explicar. Quédate una noche más. Quédate una noche más. Nadie como tú me hará escuchar el mar. Necesito amarte una vez más. Y yo siento tantas cosas que no te puedo explicar. Quédate una noche más. Quédate una noche más. Aquí. Quédate una noche más. Chau. 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 Chau.